Hola amigos y amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Si es la primera vez que pasas por aquí o es la primera vez que me ves y no me conoces, yo soy Diana García. Bienvenido y bienvenida, espero y te guste el contenido y te suscribas a este canal. Como se habrán dado cuenta por el título, este video es acerca de mi colección de labiales. Entonces, les quise hacer este video porque ya van varias chicas que me piden mi colección de maquillaje, pero para serles sincera, yo mi maquillaje no lo tengo ordenado porque no tengo espacio. Tengo como un espacio simplemente para mi maquillaje, ya que lo tengo desordenado, por así decirlo, en varias partes. No tanto desordenado, pero lo tengo en un maletín de maquillaje, otras cosas las tengo en cajones, otras cosas ahí en mi baño. Tengo cojones, o sea, lo tengo todo revuelto. No tengo espacio todavía para hacer un cuarto de maquillaje solamente para mí o un espacio solamente chiquito que o diga acá voy a poner todo mi maquillaje. Estoy en eso, así que pues no puedo hacerles ese video, pero pues sí les puedo mostrar mi colección de labiales, que es la que tengo un poco más como acomodado. A este video no es para presumir, mucho menos, no tengo tantos labiales y ni son tan caros, simplemente es porque algunas de ustedes me lo pidieron y pues se las quise hacer. Espero y les guste y pues sí, vamos a comenzar. Ok, miren, así es como más o menos tengo mis labiales acomodados. No son tanto. Bueno, para mí solas yo siento que sí son más o menos, pero pues ahí están. Vamos a empezar por este lado. Pero lo voy a dejar un poquito acá. Los tengo en estos, ¿cómo se llaman? Estos organizadores. Que estos los compré en la tienda del dólar. Y los demás son en dólar. Bueno, vamos a comenzar por este, que este labial lo hice yo. Sí, chicas, está muy pigmentado, pero pues así, más o menos. Y es de la marca Essence, no sé si les dije. Y este pues es de la marca Cover Grow, como pueden ver, chaleo. No sé cómo se pronuncia, pero es el 305. Y es este tono, miren, es un rojo muy vibrante. Se mira. Este de acá es de la marca Kate. Este también es rojo. Es el 90, como rosa Barbie. El rojo es el otro. Que es este de acá, también es de la misma marca. Por ejemplo, este es el rojo que les decía, que es igual de la marca Kate. Y este es el 111. Y se llama Keeps of Life. Ahora seguimos con estos, que son, estos tres son de Avon, de la marca Avon. Este es, el tono es Brown Sugar. Y así se mira, es un café. Está muy lindo, nada más que está un poquito maltratado, pero acá está. Este tono que es Paul Portiaus. No sé si se pronuncia así, pero es este que a mí me encantan estos tonos. Está muy lindo el color. Y el que sigue es este que se llama Bamp. Y es un moradito que me encanta también. También casi no lo he usado. Creo que ni lo he usado, pero me gustó mucho el color y pues lo compré. Este que es el color ruby red. Y pues es este, también es un rojo muy lindo. Es de color más. Vamos con estos que son de Wet n' Wild. Tono 538A Juice Garnet. Y es este tono. Estos me gustan porque se miran así los tonos arriba. O sea, no los necesitas abrir. Este es el tono 540A Hot Red. Como pueden ver, me gustan mucho los rojos. Y este es de Maybelline. El de Super Stay. Este es un rosa también. Este es un rosa de la marca Navi. Es un rosa como Barbie también. Este es de la marca Wet n' Wild. Y es un color naranja muy encendido. Miren. Acá está el tono. Salsa. Se llama. Es de esta marca. Que no sé cómo se pronuncia. Y pues acá se mira el tono. Pero se los voy a estar enseñando. Miren. Está lindo. Estos cuatro que tengo aquí son unos mini. Igual son de abón. Pero me encantan porque están súper lindos. Ya saben que soy fanática de las cosas mini. Y pues están muy lindos. Ni los uso. Pero acá los tengo. Y vamos con los de acá arriba. Que este es de NYX. Y también aquí se mira el tono. Miren. Es como un chocolate. Muy bonito. Es el Tools 16. Y este es de el 250 Covernet. Es como un lindos. Y este la verdad ni sé de qué marca es. Es. Este. Es. No sé si los conocen. De la marca princesa. Es el tono orange. Y que estos cuando te los pones. No se te mira nada. Es como un bálsamo labial. Pero ya después se te va haciendo como un colorcito. Bonito. Este es de L'Oreal. El. También rojo. Yo creo que vamos a seguir con estos de acá. Este. Que es de la marca Neutrogena. Como pueden ver este es tan nuevo. Es un Jumbo Pencil. Y es rojo. 60 Classic Red. Y ahora. Este que es de Maybelline. El Super Stay 24. Este le hice reseña. Fue uno de mis primeros. Mis primeros videos. Así que. Ahí está. Una reseña de este labial. Ahí está. Natural. Nada más dicen que tiene un número. Pero. Miren. Está lindo. Es como un nude. Vamos con este que es de la marca Black Radiance. Y es un rosa también como Fuchsia. Acá está. Estos tienen labial y tienen como gloss. Como te puedes poner el labial y arriba el gloss. Este es un. Gloss. De la marca LA Colors. Ahí está. Muy lindo. Este que está acá. Es de la marca. Steve Lawrence. Se pueden ver muy bien el tono que está acá. Es un nude también muy rosado. Y este de acá. Es un gloss. De la marca. Maybelline. Ahí está. Es un gloss. Uno de mis favoritos. De la marca. Ruyé. O no sé cómo. Príncipe. Que es el tono que se llama Kenya. Me encanta este nude. Es el que más uso. Este es de la marca. Este es de la marca. Este es de la marca Buxom. Es también como un gloss. De el tono Dolly. Está muy lindo. Es un rosita. Es de la marca Tipón. Es el tono Adoring. A ver si pueden ver. Ahí está el tono. Es este. Acá es como un tono ladrillo. Como un rojo quemado. Muy lindo. Me encanta este. Este de acá es de la marca Koki. Es en el tono Desire. Es un rosita. También muy lindo. Es de la marca Cake. Este. Nada más tengo. Este de esta marca. Y la verdad no lo he usado. Me llevo una bolsita. De Ipsy. Y es el tono. Power Trip. Es un color muy bonito. Y es uno que es de la marca. Belle en Argent. Podría abrir. Pero. Pues ni dice el tono. Pero este es el color. Está muy lindo también. Esta. La marca. Esta marca. Que no sé cómo es. Bite. Creo que. Y es este tono. Muy lindo también. Es el tono Child. De la marca Beauty Creations. De su colección Mate. Es el tono Perline. Con mi nombre es. Pues Nude. La marca es Seraphine Botánicos. No sé. No lo conozco. Mucho. No conozco mucho la marca. Me llevo igual en una bolsita de Ipsy. Y es el tono Rose Courant. Pero. Deberían. De olerlo. Este. La vida lo huele. Si te lo quieres comer. La verdad. Es. De la marca. This. Y es el tono Romantic Red. Este igual me llevo en una bolsita de Ipsy. Es un rojo. Me encanta el empaque. Como pueden ver. Miren. Este es de la marca Orisa Beauty. También igual me llevo en una bolsita de Ipsy. Lo he usado. También. Y está muy lindo el color. Este es de la marca MAC. Y así es su color rosa. El tono es Jumbo. Se llama. Está muy lindo. Es un rosa. No les miento. No les miento. Es el mismo tono. Que el empaque. Por último. De este. Case. Este es. También. Igual. De MAC. También está. Nuevo. Es de los Retro Mate. Pero. Este labial. En serio. Me costó un trabajo encontrarlo. Se llama. High Drama. Yo quería este tono. Y no encontraba este tono. Hasta que lo encontré. Ni siquiera lo he usado. Pero acá está. Ok. Seguimos ahora con estos de aquí. Estos. Seis de acá. De Kylie Jenner. Es la colección. De una de sus. Tantas colecciones de cumpleaños. Que venían. Los. Seis. En mini. Versión. Y pues yo. Los compré. Este es. One Wish. Estos también están muy bien. Porque acá se mira el color. El color que es. Estos dos casi son parecidos. Pero no. Están muy lindos. Aquí. Y. Estos. Otros. Este es. El. Agust. Pack. Y. George. Están muy lindos. Este es de la marca NYX. Estos me gustan. Este tipo de empaques. Es porque aquí miras. El color. Igual. Que. Estos. Son de. La marca. Queñón. Tiveros. Este es el que traigo. Puesto. Ahorita. Que es el. Quincurro. Creo que ahí se mira. Este. Igual. Es un. Rosa. Cali. 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 Y. Estos. Son de. Milani. Son. Mate. Este es el. De. Bosho. Y. Este. Igual. Es de Milani. Este es el. Stani. Que me encanta también. Y. Acá. Tras. Tenemos. Otros. De. Queñón. Tiveros. Que este. Es del. Guerrera. Si. Este. También. Es de. Kenia. Este es. Strong. Miren. Ahí se miran. Los tonos. Este. Es. De Milani. Es un. Rojo. Muy intenso. Que el tono. Es. Passion. Miren. Que lindo. Este. Es de. NYX. Es. Un. Gloss. Y. Es. Es. El. Tono. 04. Negro. No lo he usado. Pero. Ahí está. Este. Otro. De acá. También. Es. Igual. Drama Queen. De. Igual. Es de la marca. Byte. Y. El. Tono. Es. Glaze. El. Lápiz. Acá tengo. Este de acá. De la marca. Wet nguayo. Es. Un gloss. También. Está muy lindo. Y. Aquí. Tengo otro. De. MAC. Pero. Este. Es un gloss. También. Miren. Miren que lindo. Y. Este. Es. De. La marca. Colourpop. Este. Es un naranja. Muy lindo. Es mate. También. Y. Este. Es. De la marca. The. EOLS. Es un lip gloss. Y. Este. Es el tono. Bambi. Y. Estos. De acá. Son. De. La marca. Beauty Creations. Y. Son. Su colección. De. Los mate. Lip gloss. Tengo. Este. Tengo. 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 Este. Otro. Todos. Estos. De la misma marca. Beauty Creations. Y. Este. Igual. Todos. Me encantan. Porque. Pigmentan. Súper. Lindo. Y. Son mate. Te duran. Mucho tiempo. Lo único. No me gusta. Es que me resecan mucho. Los labios. Pero. Están muy lindos. Y. Este. De acá. Que no se los mostré. Es. De Mary Kay. Es. Un. Lip gloss. Ahí se mira el tono. No lo he usado. Ahí está. Acá. Acá. Otro. Acá tengo otros. Labiales. De Mary Kay. Que. Son. Son míos. Tengo. Este. Aquí. Me lo dieron. En. Pero miren. Este. Color. Está. Muy lindo. Es el. Tono. Es el. Pink Rose. Pero miren. Qué lindo está. Otro. Es. Un. Rojo. También. Que. Es. El. Tono. Red. Smolder. Miren. Es lindo. Este. Es el. Tono. Berry. Famos. Y miren. Qué hermoso. Está. Este color. También. De Mary Kay. Este. De aquí. Es un. Gloss. Muy lindo. Y. Este. De aquí. Es. El. Tono. Tau. Tinaxious. Tau. No sé. Cómo se pronuncia. Pero es. Este tono. Que es un. Hermosísimo. Me encanta. No lo he usado. Pero. Está muy lindo. Nomás dice. Suelo. Este. De aquí. Es. El tono. Berry Kiss. También. Está. Muy bonito. Miren. Está lindo el tono. Este. De acá. Desgraciadamente. Me lo rompieron. Mi perrito. Me lo rompió. Y. Lo mordió la tapadera. Y. Ya. Ahora. No lo puedo sacar. Se rompió. Y. Es un rojo. Hermosísimo. Es el tono. Red. Es. Estilero. No sé. Como se pronuncia. Pero. Es un rojo. Hermoso. Y. Pues. Así. Lo. Deje. Ni. No lo mordió. Dentro. Ni. Nada. Pero. Este. Pues. Lo. Lo voy a sacar. Con una brochita. Nada más. Pero. No lo quiero tirar. Así que. Ahí. Les mostré. Estos de acá. Arriba. Que. Estos. Son. Los glosses. De Kenyon Tiberos. Miren. También. Ahí. Se pueden ver. Todos. Los tonos. Tienen su nombre. Pero. Pues. Así. Me gusta. Tenerlos. Porque. Ahí. Puedo mirar. El color. Este. Es. De Victoria. Secret. Que. Pues. Ahí. El tono. Es. Ese. Pero. Miren. Aquí. Está. Así. Así. Está. No sé. El tono. Green. Creo que es green. Ahí está. Es. Pues. De la marca. Oprah. Y. También. El tono. Se mira. Y. Este. De aquí. Es. De la marca. Too Faced. De los. Melted. Mate. Pues. Es. Es. Un rojo. Muy rojo. Como pueden ver. Es. Lady Balls. Se llama. El tono. Y. Por este lado. Tenemos. Otro. De. Oprah. Que. Es. Un. Cloth. Y. Pues. Ahí. Se mira. El tono. Este. Que. Es. De la marca. Bella. En Argent. También. Un gloss. Y. Estos. Dos. Son. De Anastasia. También. Se miran. Los tonos. Ahí. Como pueden ver. Son. Nudes. Los dos. Pero. Este es más rosado. Y este es más. Como cafecito. Y. Por último. Está. Este. Smashbox. Que. Es un rosado. También. Como pueden ver. Mis labiales. Lo que. Me enfoco más. Es. Pues. Ya miraron. Rosados. Nudes. Y rojos. Esta. Es mi colección. De labiales. Ya son todos. Espero. Y les haya gustado. Y. Pues. Es todo. Ok. Amigos. Esta. Fue. Mi colección. De labiales. Espero. Y les. Haya gustado. Yo siento. Que no. Son. Tantos. Labiales. Pero. Si. Como. Que. Es. Se te vuelve. Adicción. En comprar. Tantos. Y tantos. Y más. Y más. Y cada vez. Que sale un color. O. Miras un color. Y aunque ya lo tengas. Casi igual. Lo compras. Y o así. Pero. Yo. Este año. Me propuse. A no comprar. Ya. Tanto maquillaje. Como. Lo. Yo siento. Lo que tengo más. Son. Labiales. Y paletas de sombras. Este. Pero. Casi no los uso. Solamente los uso. Para los videos. O como les digo. Como fiestas. O así. Cosas así. Pero. Y pues. Saben que. Se echan a perder. También. Así que. Este año. Según yo. Ya no voy a comprar. Tantos labiales. Solamente. El de Rosy. McMichael. Ese si lo quiero. Tanto por el labial. Sino porque. Ella es una inspiración. Para mí. Porque. La sigo. Desde hace años. Y pues. Es como tener. Un pedacito de ella. Como. Lo dice. Pero si. Es lo que he pensado. No comprar tantos labiales ya. Ojalá. Espero y cumplir. Mi meta. De no comprar. Pero. Pues si. Es todo por este video. Déjenme. En sus comentarios. Si les gustó. O no les gustó. Si quisieran ver. Aunque sea así. Como mi colección. De otra cosa. De maquillaje. Es todo por este video. Nos vemos. El próximo video. Bye. Bye.